hola amigos hoy les presento un nuevo vídeo de liquidaciones donde esta vez visitamos un walmart ya que hemos visto que esta última semana estuvo en descuento mucho lo de san valentín ya entró en su última liquidación los juguetes siguen bajando este hay artículos que siguen bajando tenis todo eso y decidimos si nos ha dado una vuelta a ver qué encontrábamos y miren hoy tengo una nena que me está ayudando hoy me va a ayudar mi bebé al vídeo miren estos estos stickers nos costaron seis pesos ya está molería todo estaba en en este en su última liquidación estos son una serie de notas adhesivas que traen varias como para división de libretas libros decoración presentaciones muy 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 lindas les costaron 13 01 emisión muy económica y me traje me traje 3 tenga señorita también encontramos esta gracias es así que de corazón con seis planillas de corazones diferentes miren muy bonitas son seis varios corazoncitos estos nos costó igual 601 seis pesitos por esas estas estamos estos son unos tickets de 3d de corazones trae 12 piezas trae agua menos que son muy lindas para qué y fue el 14 los que decoran con esto se debe quedó muy bonito si estaban en 13 01 no me fijé en su precio cuando era la temporada la verdad no observé mucho estos los encontramos en 8 pesos son seis piezas es un set de sujetadores en 8 pesos también encontramos a la señorita me acaba de pasar un juguete estos juguetes amigos son unas tacitas un juego de tazas apilables muy bonito si lo estuve checando buscando cuando estaban por la tercera semana de enero que bajaron la liquidación estaban en 50 pesos pero ya bajaron a su última liquidación eran pocas piezas y éstas las encontramos escondidas hasta atrás hasta atrás de un departamento de las muñecas hasta atrás como pueden ver ya está un poquito mal tratado pero pues por 25 pesos y todos estos estos están muy bonitos también encontramos esto amigos pelapapas de esta marca esta marca es yo no la conocía últimamente estoy empezando a conocer ahora que encuentro las liquidaciones está sacando un producto muy bueno estas yo compré un pelapapas de esta marca hace como un mes y estaba en 17 pesos pero vi en algunos grupos que ya estaban en 10 pesos y así fue 10 pesos para la gente que le gusta revender yo me traje estos este porque a mí se me rompen cualquier cosa este ya también para los refrescos para los que les gustan revender están muy bien porque aquí en 20 25 pesos por un pelapapas y de esta calidad muy muy buena también mi nena me pasa estos capacillos gracias nena son 50 piezas son 50 piezas muy bonitos estos los checamos y estaban decía ahí este que costaba 1802 pero al pasarlo por el checador ya estaban en 901 a mí me fascinó porque como ya se ven el cumpleaños de mi nena pues apenas me cayeron bien estos tres ya eran los últimos ya me los traje todos después también seguimos buscando y encontramos estos tenis gracias señorita son de spider man los encontramos en 80 02 también estuvimos siguiendo estos tenis pero esto es cuando miraron ahorita que están en 80 02 volaron nos encontramos dos partes nos los trajimos también encontramos estos tenis estos tenis de nena miren no trae su precio porque se lo quitaron pero y al pasarlos por la máquina ya estaban en 60 02 y es bueno gracias señorita también encontramos estos tenis estos tenis traen su precio miren es de 258 pero ya estaban en 80 02 es muy difícil que los tenis lleguen a bajar a 40 pesos si llegan o hasta a 20 pesos pero muy difícilmente uno los encuentra porque como lo esconden o o ya no ya no alcanzamos verdad pero esto lo trajimos para la casa es un multicontacto donde puedes conectar son dos puertos de carga de usb tres contactos aterrizados muy buenos miren ahí marcaba su precio de 230 yo cheque su precio en internet y es de 400 pesos para la casa está muy bien porque luego todos quieren conectar en el mismo lado y pues no eso es peligroso muy bueno es estas tijeras también amigos las encontramos en escondidas en un carrito la chequei son 12 en uno hacen 12 cosas en uno es un cuchillo destornillador llave abridor de botellas abre latas es también este un imán es que más dice abre cascar nueces abridor de frascos o sea que trae varias funciones también trae este para pelar cables pelar cables y cheque su precio en internet y anda rondando entre los 300 350 pesos y marcaba 9502 era la única pieza yo me la traje porque a mi esposo le gusta todo eso de las herramientas y pues por 95 pesos y hace varias funciones pues se me hizo muy bien también ya por último encontramos esto amigos este este jueguito de aritos es una pila de aritos gigante a mi se me hizo muy buen precio 220 02 220 227 02 cheque su precio en internet y está entre 450 600 hasta 700 pesos por este juego y era el único porque como les vuelvo a repetir ya no este ya no deja nada hay gente que lo revende y está bien hay que saber aprovechar las ofertas hay que saber aprovechar todo porque en estos tiempos pues ya todo está caro amigos y si nos podemos ahorrar unos pesitos en todo que mejor amigos que mejor así que este fue mi nuevo video de walmart amigos si te gustó dale like comparte amigos apóyame porque esto de las liquidaciones ya me gustó amigos la verdad a ver si no me hago adicta a esto porque es padre encontrar cosas baratas y y este y poder ahorrarte un dinerito amigos un dinerito en todo esto bueno amigos los dejo esto fue todo por hoy nos vemos en mi próximo capitulo no te lo pierdas porque vamos a ir en busca de más liquidaciones este yo no puedo hacer en vivos amigos ni videos en tienda porque como llevo a mi bebé o grabo o cuido bebé la verdad se me complica por eso es que les grabo así todo lo que yo llego a encontrar pero espero les guste denle like compartan suscriban suscríbanse amigos apóyenme y nos vemos en el próximo capitulo adiós adiós nena